Como docentes tenemos que perseverar y tener mucha paciencia con nuestros alumnos. Los procesos de enseñanza y aprendizaje no son automatizados. No hay fórmulas que garantizan el aprendizaje de nuestros alumnos. Todo será mejor o peor en medida que nosotros perseveremos con nuestros alumnos. Dice una fábula que habían dos ranitas que estaban saltando de un lugar a otro. Y estas ranitas tuvieron sed. Vieron en el camino un cántaro lleno de leche y saltaron dentro del interior del cántaro de leche. Empezaron a beber su contenido, o sea, la leche, hasta saciarse. Una vez que estuvieron completamente satisfechas, quisieron salir del cántaro de leche, pero no podían. Intentaban impulsarse, pero la leche les impedía poder saltar de manera correcta y salir del cántaro de leche. Una le dice a la otra, estamos perdidas, vamos a morir aquí. La otra le decía, hay que intentarlo, hay que esforzarnos, hay que tratar de salir como sea de aquí. La otra le decía, no, vamos a morir, vamos a morir. Y se dejó morir y murió. La otra ranita siguió saltando y empezó a saltar tan, pero tan, pero tan fuerte que empezó a batir la leche y se hizo mantequilla. Y utilizando como impulso la mantequilla y el cuerpo de su amiga, pudo salir del cántaro de leche. ¿Cuál es la moraleja de esto? La moraleja es que nosotros tenemos que perseverar hasta poder lograr nuestros objetivos. Y nuestros objetivos es que nuestros alumnos puedan aprender. Nuestros objetivos es no solamente netamente académicos, sino que nuestros alumnos puedan desarrollarse como seres humanos, como personas. Porque no forjamos de manera académica solamente, sino forjamos seres humanos. En CapacitaTED queremos enseñarte el valor de la perseverancia y sobre todo en tu labor como docente. CapacitaTED, capacitación al alcance de todos. Bendito mi Dios. Bendito mi Dios.